Viajar en subte costará más caro desde el martes que viene. El precio será de 3,50 y la justicia ordenó que se instrumente una tarifa social. Las autoridades subterráneos de Buenos Aires ya notificaron a la justicia el aumento y el próximo martes va a entrar en vigencia. Y en medio de una enorme polémica, el gobierno porteño lleva la tarifa a 3,50. Además, por orden de la justicia se establece un monto de 2,50 como tarifa social. Falta que expliquen bien cómo se va a instrumentar y quién lo puede tramitar. Es muy importante que lo expliquen. El premetro va a costar un peso.